¿Se pueden hacer buenas fotos con una cámara de gama baja? Quédate porque en este vídeo te lo respondo. Muchas personas creen que si te compras una cámara de gama alta, vas a hacer fotos mejores. Y la realidad es que no. Yo llevo gran parte de mi carrera fotográfica usando cámaras de gama baja. Antes de continuar este vídeo, te invito a que vayas a mi Instagram, en el cual dejo el link en la descripción del vídeo, para que veas las fotos que he hecho. Gran parte de este trabajo lo he hecho con cámaras de gama baja. En específico, la Canon T5i y la T3i. Estas son cámaras que ya llevan conmigo 8 años y como 5 años. O sea, ya son cámaras un poco viejas, pero en realidad ¿a qué le llamamos una cámara vieja? Le llamamos cámara vieja a las cámaras que se quedan de cierta manera obsoleta porque la nueva tecnología cada vez nos está alcanzando más y más. Va creciendo. Ahora tienen más pixeles, más herramientas, más facilidades, pero eso no significa que las cámaras que ya son de hace 5 o 10 años ya no sirvan. Y el objetivo de este vídeo es demostrarte que se pueden hacer buenas fotos con cualquier cámara, como las cámaras de gama baja o cámaras de hace 9 años, 10 años, y que aún así a la actualidad funcionan bastante, bastante bien. Así que justo en este momento te voy a enseñar fotos que he hecho y para que veas que no te miento, vamos a ver las características de cada una de estas fotos. Y van a ser fotos que fueron tomadas directamente de la cámara y no han sido procesadas por Photoshop para que tampoco me digan no, es que esas fotos ya fueron editadas. No, les voy a demostrar cómo fueron tal cual salidas de la cámara. Aquí tenemos Lightroom, que es donde yo siempre importo mis fotografías para hacer su selección, darles un revelado básico y posteriormente de ser necesario, pues ya las paso a Photoshop. Así que vamos a ver desde el origen. Esta fotografía, vamos a ver aquí de este lado, tenemos la información con las que fueron tomadas, tanto el lente, los parámetros, la cámara, todo. Y aquí tenemos que fue tomada con la Canon EOS Rebel T5i. En esta, que fue un autorretrato, también fue tomada con la T5i. Estas dos que ya les mostré fueron tomadas con flash, pero esta que sigue fue tomada con luz continua y nos podemos dar cuenta porque aquí sí tuve que subir el ISO a 800 y aún así, si le hago zoom, tampoco es un grano tan feo. Ya, si me hubiera ido a un 1600, bueno, a lo mejor ahí sí sería un grano más feo porque lamentablemente en las cámaras de gama baja el ISO sí funciona diferente. Sí se ve más ruido, más granulado, pero un granulado feo, no un granulado bonito. Esa sí es la desventaja de estas cámaras de gama baja, por eso es que también hay que saber cómo trabajarlas. Hay que saber hasta qué punto las podemos explotar y de qué manera podemos sacarles el mayor provecho. Y está esta fotografía que la hice una actriz llamada Daniela Edo y también la tomé con una Canon T5i. Y aquí tenemos otra foto también tomada con una T5i, igualmente de Daniela Edo. Si se fijan, lo que llevamos hasta ahorita es más que nada la iluminación, la composición, la dirección de modelo. Esto fue para un desnudo con una bolsa de plástico. Una bolsa de plástico, ¿a quién se le ocurriría? Pero son elementos creativos que utilizas en la fotografía y que te dan resultados padres, resultados diferentes, resultados únicos. Aquí está esta otra foto que también fue tomada con una T5i. Y lo que cambia, si se dan cuenta, es la iluminación. Como ya les mencionaba, la iluminación, incluso este efectito que ven así, como de un pequeño degradado, desde abajo hacia su... desde su cabello hasta su cara, se hace desde la toma. Y si quieren saber cómo hacerlo, es súper fácil y muy económico, pero hay varias opciones de hacerlo. También se puede hacer con un lente especial, pero si quieren más información al respecto, háganmelo saber en los comentarios y les haré un video. Y miren esta otra. O sea, es más que nada la creatividad, el sentido que tengas. No tanto de que si fue tomada con una cámara carísima, súper gama alta, a una básica. En realidad pueden saber eso, pueden darse cuenta con qué cámara fue tomada. Y a pesar de que tiene aquí los pliegues, estas imperfecciones de la tela, eso hace que tenga una textura interesante. Y acá otra vez. Esta fue igual con la T5i. Ahorita llevamos varias de T5i. Y de hecho, si nos acercamos, vamos a poder notar la textura, la piel, sus imperfecciones, el maquillaje. O sea, tenemos suficientes detalles en la foto para hacer una cámara de una gama baja. O sea, nuevamente les repito la iluminación. Regreso mucho a la iluminación porque eso es la clave. Realmente, si quieren aprender de fotografía, aprendan de iluminación. Aquí mucho la dirección de modelo. Incluso no solo en retratos, sino también en bodegones. Este bodegón también es bastante interesante. La iluminación. Que es una iluminación que también ya les daré un video de eso porque hay tanto que quiero contarles, tanto que quiero explicarles. Esta técnica de iluminación fue pintando con luz. Que ya les daré también mis recomendaciones porque es prueba y error en este tipo de fotografías. No te sale siempre a la primera. Tienes que saber algunas cosas al momento de hacerlas. Y ya les contaré yo mis experiencias y les daré mis tips al respecto. Aquí podemos apreciar a una bailarina cómo es que su gesto, su... O sea, esta actitud que ella tiene en sí misma nos hace apreciar de una manera la foto. Nos hace interpretar sus sentimientos. O sea, no solamente es fijarnos en que tiene muchos píxeles y que... ¡Wow! La calidad súper detallada, precisa. O sea, en realidad a veces no las apreciamos. Sobre todo cuando las vemos a cierto tamaño que no a todas las fotos les vamos a hacer un zoom para estarlas viendo con determinación. Y sobre todo si las vemos en redes sociales ese zoom nos va a limitar porque al subirla a una red social la calidad baja en automático. Y todas estas fotos que hasta ahorita les he enseñado son tal cual salen de la cámara. Por supuesto, esta que está en blanco y negro, bueno, ya en Lightroom la pasé a blanco y negro, pero no le he hecho nada, no le he montado nada, no le he puesto más enfoque, no le he puesto nada de nada. Y de hecho, se los voy a comprobar. Vamos a ver. De la misma sesión de la bailarina tenemos diferentes opciones, diferentes tomas. Aquí también hice ese efecto como de degradado, como si fuera una viñeta blanca con un efecto de suavidad ahí. Y pues este igual se hace desde la toma. Y si nos damos cuenta de cómo estaba antes y cómo está ahora, en realidad lo que le subí fue un poco de exposición y altas luces. O sea, no es tampoco un revelado tan exagerado. Ahora tenemos a la misma modelo, a la misma bailarina, pero ahora es con otro vestuario, otro peinado, otra actitud. Y eso es lo que nos va dando que la foto sea diferente, porque esta foto no es igual a estas anteriores, donde ya tenía su vestuario tal cual de bailarina. Sigue actuando como una modelo que se desenvuelve bien, que tiene gestos con sus manos, con sus brazos. Es la misma persona, pero actitudes diferentes, peinados diferentes, iluminación diferente. Y eso es lo que nos va dando que las fotos sean, que tengan una marca, que sean únicas. Miren qué bonita iluminación. Esta me gusta mucho. Como una iluminación cenital le da a los dedos, le da ese brillo, su cuello, las clavículas, se le ven muy, muy interesantes. Ahí se nota que me gusta porque acá está. También, otro bodegón, una copa rota, agua. Y aquí jugamos con las sombras, con los reflejos, el reflejo de la misma copa que nos está dando. El grosor de los cristales también nos generan estas siluetas bastante gruesas, muy contrastadas, muy oscuras. Y el encuadre también está bastante padre. La base, que es la que brilla, hace este reflejo bastante interesante. Y el acomodo también de las copas nos da una fotografía pues bastante atractiva. Y aquí igual es la toma. Únicamente así estaba antes, así está ahora. son detalles muy, muy, muy leves. Voy a regresarme a ver unas fotos para que vean el antes y el después y que realmente puedan corroborar que es la foto como la cámara la tomó. bueno, no como la cámara la tomó, eso es importante, como yo la tomé, porque la cámara hace lo que yo le digo. Así como la, su cámara va a hacer lo que ustedes digan. Su foto va a ser porque ustedes la están armando, no porque la cámara hizo su foto. Aquí tenemos esta, esta está tal cual, esta no le hice nada y lo podemos ver aquí en los valores. Está tal cual. Esta sí le hice algunos pequeños, pero casi nada, no hay tanta diferencia, únicamente un poquito más de ayuda en las luces. Aquí no le he hecho nada. Aquí solo le quité un poco el amarillo porque sentía que estaba muy amarillo, pero en realidad desde la original se ve bastante bien. En esta otra le quité un poco de saturación a la piel, pero la original también me gusta. Y aquí a la bailarina tampoco hay una diferencia que digas es que las modificaste y ya no es la foto. Aquí tienen la original. Les estoy mostrando tal cual salió de la cámara y un pequeño arreglo que le llegué a hacer que no cambia la fotografía. Así que se puede, se pueden hacer muy buenas fotos con una cámara de gama baja. Eso no es pretexto, eso no significa que seas un amateur, no. Eso no significa nada. Yo recientemente compré una cámara de gama media. Los motivos son muy específicos y si los quieren saber aquí se los dejo. Por supuesto, estas cámaras de gama baja no las voy a desechar, no compré la 90D para reemplazar estas, no, eso no lo voy a hacer. En realidad es un complemento para poder llevar a cabo mi trabajo y para ciertas ocasiones usaré una, para otras usaré las que ya tenía porque siguen sirviendo y me van a seguir sirviendo. Además, si fuiste curioso y te diste una vuelta por mi Instagram o apenas lo vas a hacer, vas a encontrar fotos también hechas incluso con esta cámara. Esta cámara es una G7X que más que cámara fotográfica es una cámara para blog o para ir blogueando. esta también tiene el modo manual y con esta he hecho fotos de paisaje que también vas a poder encontrar en mi perfil de Instagram. Así que no importa la cámara que tengas, puedes tener una cámara económica, una cámara lo que sea, cualquier cámara mientras tú la sepas usar, mientras tú tengas esa creatividad, ese conocimiento, ese gusto, pasión, vas a hacer cosas increíbles, estoy segura. Y si te gusta este video, espero me puedas apoyar con un like, suscribirte a mi canal, compartirlo y pues espero que sigas disfrutando del contenido que estoy subiendo. Igual están mis redes sociales, no solo mi Instagram, también te dejo mi Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.